Vivir sin ti es un tormento que no puedo soportar pero no quiero tus caricias nunca más porque contigo no sabría ser feliz Vivir sin ti es un sendero de locura y soledad pero prefiero que me olvides y olvidar porque tu vida no la puedo compartir Vivir sin ti porque te quise apasionadamente se me entregó tu amor y siento para siempre y luego te perdí Vivir sin ti porque ni tú ni yo podemos perdonarnos y nuestro amor se ha vuelto tan amargo que ya es mejor, mucho mejor vivir sin ti Vivir sin ti porque también de tus ofensas me vengué y en otros brazos tantas noches te busqué en la locura de soñarte junto a mí Vivir sin ti porque lo nuestro se perdió en un rendaval y estando juntos nos hacemos tanto mal y aunque quisiera ya no sé vivir así vivir sin ti porque te quise apasionadamente se me entregó tu amor y siento para siempre y luego te perdí vivir sin ti porque ni tú ni yo podemos perdonarnos y nuestro amor se ha vuelto tan amargo que ya es mejor mucho mejor vivir sin ti